... Hoy terminamos la quinta prueba con este remate acá en la instalación de la Sociedad Rural de Jesús María el lindo marco del público, buenas ventas precios de los cabezas de remate muy interesantes así que conformes con el final de prueba ¿Cuántos toros llegaron y cómo llegaron? Llegaron de los 33 que iniciaron la prueba llegaron 26 hoy a remate muy homogéneos, muy parejos desde el corral 1 al corral 9 así que muy buena torada hoy se vendió aquí en Jesús María Este es el momento más esperado por todos los criadores y por todos los esfuerzos que hacemos el año desde que comienza la prueba y se culmina con esto con volverse a ver con los clientes que eso nos da mucha fuerza para seguir porque indudablemente han repetido compra y eso habla muy bien de lo que se ha trabajado con respecto a la hacienda que se muestra y al resultado que da la hacienda en el campo ¿Qué busca el comprador y qué le ofrecen ustedes? Y el comprador se está poniendo cada vez más exigente como manda el mercado y está bueno que así sea y a nosotros nos sirve un montón porque aprendemos de ello El comprador busca hacer cada vez más kilos con menos gasto y que de eso nosotros trabajando en conjunto con la asociación con la zonal y con la universidad que siempre vamos a estar agradecidos porque los datos que se levantan ahí realmente esos números está empezando a ver el comprador de toros y es algo que salimos todos beneficiados que el productor nos siga pidiendo a nosotros en qué tenemos que innovar como lo que se está haciendo ahora en las pruebas genómicas que hay un montón de datos que se pueden hacer anticipadamente para aquellos distintos objetivos que necesite cada criador que pueden ser o sea facilidad de parta o carcasa, área de ojo de bife, circunferencia crotal, leche todos esos datos se pueden recoger tempranamente y después el productor con esos datos en la mano en una planilla ante una venta le va a ayudar a tomar muy buenas decisiones de compra La verdad que sentimos en el seno familiar una inmensa alegría por haber logrado ganar la tercera prueba sería esta La cabaña se encuentra al sur de Córdoba en la localidad de Elia María Esta sin duda es una prueba, es algo muy bueno porque los animales ingresan y están bajo régimen igualitario o sea, esto para la raza es bárbaro hay que seguir y apostar un año más ahora Felicitaciones y el año que viene te inscribís de nuevo Sí, obvio Muchas gracias Gracias a vos por estar siempre Vamos a lanzar la sexta prueba solo falta definir fechas y cantidad de animales y largamos como todos los años en diciembre la sexta prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!